Gracias Carlos, muy buenas tardes para ti también ya lista con la información del tiempo. Nuestra imagen de satélite nos muestra que tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte del país hasta el centro de la república. También otro sobre el sureste del país que estará interactuando con la entrada de humedad proveniente del océano pacífico. Y por otro lado tenemos la aproximación de un nuevo frente frío, todavía no aparece aquí, pero estará descendiendo hasta llegar al noroeste alrededor del día de mañana. Y bueno, estos sistemas que están actualmente interactuando juntos estarán generando lluvias aisladas en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, también en Veracruz, en Quintana Roo, en Tlaxcala y en Puebla. Y lluvias más fuertes para Oaxaca y Chiapas, así que hay que estar muy al pendiente de estas lluvias. Además de las temperaturas de 35 grados que se siguen generando debido a una circulación anticiclónica que está generando estas temperaturas calurosas en prácticamente toda la república. De 35 para Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y bueno, ya superiores a los 40 grados incluso se pueden registrar en Morelos, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en el sureste, en el resto del sureste. Hay que procurar no ponerse mucho tiempo al sol y sobre todo estar muy bien hidratados. Además tenemos también vientos fuertes, rachas superiores a los 50 kilómetros por hora para Tamaulipas y toda la península de Yucatán. Y rachas superiores a los 80 kilómetros por hora para el resto del norte, desde Coahuila, Zacatecas, Durango hasta la península de Baja California. También hay que estar muy al pendiente por estas rachas. Para el día de mañana en el noroeste, condiciones secas, algo de novedad para Mazatlán y Tijuana que llegará a una máxima de 26 grados. El resto seguirá con temperaturas calurosas, aunque habrá un ligero descenso de temperatura por la aproximación del nuevo frente frío. En Monterrey, temperaturas de 31 grados, aunque tendrán altas probabilidades de precipitaciones, al igual que en Saltillo, Matamoros y Ciudad Victoria. El resto tendrán temperaturas cálidas y muy despejadas, sobre todo para Tampico. En Querétaro, 29 grados, sol y nubes. Pachuca también tiene probabilidad de chubascos, 26 grados. Guadalajara llegará hasta los 31, Aguascalientes, 26, muy soleado. El resto tendrá algo de periodos de sol y nubes debido a la entrada general proveniente del Océano Pacífico. Y bueno, para el día de mañana en la Ciudad de México volvemos a esperar una máxima de 29 grados, cielo parcialmente despejado. También en Morelia estará parcialmente despejado. En Chilpancingo, en Cuernavaca, completamente despejado y superando los 30 grados como máximas. Puebla también tendrá algo de lluvias moderadas, alcanzando una máxima de 28 grados. El sureste, condiciones secas en su mayoría, temperaturas muy calurosas. En Mérida, 39 grados. En Villahermosa, 38. Tuxta Utirres llegará a los 36 y tiene altas probabilidades de lluvias. Así que hay que seguir muy al pendiente de esto y de verdad procure salir con ropa ligera y evitar exponerse mucho tiempo al sol. Para este fin de semana en la Ciudad de México seguiremos con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 10 y 12 grados. Máximas de entre 27 y 29 grados. Y el lunes tenemos probabilidades de lluvias moderadas con actividad eléctrica. En Acapulco será un fin de semana bastante agradable. Temperaturas de 30 y 31 grados. Muy despejado el día sábado y el domingo. El lunes ya contarán con algo de nubosidad. Y para Monterrey, temperaturas de Puerto Vallarta, perdón, porque es fin de semana. Temperaturas de 28 y 29 grados. El cielo parcialmente despejado y mínimas bastante agradables de entre 20 a 22 grados. Y bueno, hasta aquí el reporte del Tiempo. Carlos, regresamos contigo.